Infonavit es por excelencia la primer cosa que se nos viene a la mente al momento de hablar de un crédito hipotecario. Es y ha sido la oportunidad idónea para que millones de mexicanos puedan adquirir una vivienda con relativamente fácil accesibilidad. Sin embargo, debido a las muchas reformas que ha sufrido Infonavit y a las múltiples instituciones financieras que ahora existen en el mercado, tener un crédito con Infonavit ya no se ha vuelto tan llamativo como lo era anteriormente. Todo eso se debe a que muchas de estas instituciones financieras ofrecen tasa de interés mucho menores a las que ofrece Infonavit, así como pagos más accesibles. Recordemos que el crédito que adquirimos con Infonavit es un crédito hipotecario, pero ¿qué es un crédito hipotecario? El Código Civil Federal definió la hipoteca en su artículo 2893 que a la letra dice, la hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a este, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en el grado de preferencia establecido por la ley. En palabras más simples, una hipoteca es cuando tú das en garantía algún bien para que, en caso de que no se cumpla, ese bien pueda ser tomado como pago. Ahora, si el crédito que tienes con Infonavit ya no te convence o sientes que existe una mejor opción con alguna institución financiera, puedes cambiar tu crédito. ¿Cómo funciona el cambio de crédito? La institución financiera con la que decidas realizar el cambio absorberá la totalidad de tu deuda y de esta forma quedará saldada tu cuenta con Infonavit. Sin embargo, ahora deberás de pagarles a ellos por haber liquidado tu crédito con Infonavit, con sus debidos intereses y cláusulas acordadas al momento de hacer el cambio. Cabe resaltar que cada institución financiera solicita diversos requisitos diferentes, pero en general serán los siguientes. Presentar la carta saldo. En esta se describirá paso a paso el saldo pendiente que aún se tiene que pagar por tu crédito. El avalúo de la casa por medio de Infonavit. Otro requisito esencial es un comprobante de ingresos. Esto para verificar que puedas cubrir el costo de la deuda y de los intereses, ya que esto le sirve a la institución financiera como respaldo para cerciorarse de los pagos. Recuerda que para realizar este trámite deberás de contar con un buen historial crediticio para que la institución financiera te pueda otorgar con mayor facilidad el crédito. Además, tu crédito Infonavit no deberá de presentar ninguna especie de adeudo, ni pagos atrasados, ni nada, así como el domicilio debe de estar al corriente en sus pagos de servicio como lo son el agua, luz, priel, etc. ¿Cómo realizar el cambio de crédito? Como primer paso, deberás de buscar entre todas las diferentes instituciones financieras que ofrecen distintos créditos que se adapten a tus necesidades y posibilidades. Una vez que elijas la mejor opción, deberás de seguir los requisitos necesarios. Para cada institución financiera, los requisitos son todos diferentes, puesto a que esto varía de cada uno de ellos. Una vez que la institución financiera apruebe tu crédito, deberás de acudir a Infonavit para informarles del cambio. Recuerda solicitar el aviso de suspensión de descuentos una vez que inicies tu trámite, debido a que con este te cerciorarás que el crédito fue completamente liquidado. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos en el siguiente video y no olvides dejar tus comentarios, dudas o sugerencias de algún tema que te interese.